Este debate dije que me costaría mucho alrededor de este tema de lo que se ha movido en la fiscalía desde hace unos años y de lo que me ha correspondido vivir como alcalde, como opositor, después casi en campaña por la presidencia y ahora como senador. He tenido una serie de presiones que arrancaron por el intento de ponerme preso. La misión la tenía Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, en una mesa conjunta con el Contralor Distrital, Juan Carlos Granados. Alrededor de ese tema empezó una investigación contra mí y también la ejercí que ha llegado al punto incluso de suspender los escoltas y el cuidado sobre mi señora madre que hace cuatro días una moto de alto cilindraje que estuvo husmeando el lugar donde vive, una moto no, el conductor de la moto. Se ha comprado de tal manera tratando de que incluso este debate pudiera ser oscurecido que hasta compraron video de un amigo mío de hace, del año 2005, donde el arquitecto Simón Vélez me prestó un dinero, que seguramente ahora será presentado, a partir de ahí hablará mi abogado. Pero el video es 2005 y un préstamo del arquitecto muy famoso de Colombia, Simón Vélez. Comienzo el debate con este cuadro que ojalá se presente en la pantalla de televisión. A ver, ese, que muestra el panorama general de lo que hasta ahora tenemos del caso Odebrecht Sarmiento. Lo que está en violeta, quiero que se mantenga el cuadro, lo que está en violeta es básicamente lo que no se ha investigado. Lo que está en verde es lo confesado. Y lo que está en amarillo es un interrogante que ni está confesado ni aparece mayor información. Lo que está en rojo la Fiscalía no quiso investigarlo, a pesar de que tenía conocimiento del tema. Y a partir de aquí está todo el panorama, digamos, hasta hoy conocido del tema Odebrecht Sarmiento y sus relaciones con el Estado. No es todo. No está completa la historia. ¿Por qué? Porque este cuadro se hace sobre la base de tres grandes pilares. Uno, las confesiones. La confesión Odebrecht, justicia norteamericana, Brasil, que es incompleta. Odebrecht confiesa sobre el caso colombiano 14 millones de dólares de sobornos y son 50 hasta ahora lo que ha conocido. Es decir, Odebrecht no contó toda la verdad a la justicia norteamericana en el caso colombiano. Se le olvidaron 36 millones de dólares de sobornos a funcionarios y servidores públicos. Solo contó 14, que es lo que está en verde en el cuadro si lo volvemos a mostrar. Básicamente eso que está en verde confesado por Odebrecht es el soborno que pagó para la adjudicación de la Ruta del Sol. Después habla de los aportes a campañas presidenciales. Y después hay una confesión que rompe completamente la lógica que se traía por parte de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es la confesión que hace Otto Bula, que también está en verde y que fue conocida por la opinión pública, que tiene que ver y por eso rompe la lógica de Marcelo Odebrecht en su confesión, porque ya Otto Bula confiesa que los sobornos son del orden de 18 millones de dólares. Es decir, demuestra que Odebrecht no confesó toda la verdad. Porque además lo hace Otto Bula alrededor de un tema que es completamente diferente a la lógica que traía Marcelo Odebrecht en su defensa. Marcelo Odebrecht habla de 14 millones de dólares de sobornos como transferencias hechas desde offshore, es decir, paraísos fiscales, de su dinero. Y Otto Bula, cuando habla de 18 millones de dólares diferentes a la confesión de Odebrecht, habla ya de transferencias hechas al interior de Colombia desde el consorcio a funcionarios y servidores públicos colombianos. Y entonces hay un conflicto no detectado exactamente por la opinión pública nacional entre la confesión de Odebrecht y lo que había confesado ante la autoridad norteamericana el señor Marcelo Odebrecht. Ahora, estos tres pilares son incompletos. ¿Por qué? Porque ni la confesión de Odebrecht es completa. Uno. Dos. La confesión Otto Bula y sus compañeros sólo se refiere a cómo se podía mejorar el contrato que ya tenía Odebrecht Sarmiento de la transversal Gamarra y Ocaña, cómo mejoraban las condiciones para Marcelo Odebrecht y Luis Carlos Sarmiento de la famosa transversal que ya había sido entregada para ellos como una adición del contrato de Ruta del Sol. y lo que hace Pizano que es el tercer pilar que completa este cuadro es solamente sobre los contratos que a él le entregaban como controller del consorcio del grupo Aval pero no son todos los contratos. Es decir, ni Pizano sabe todo lo que pasó ni Otto Bula sabe todo lo que pasó ni Plinio Lano ni Federico Gaviria y el que sabría todo lo que pasó que es Odebrecht no lo cuenta no lo confiesa. Por eso este cuadro es hasta ahora lo que tenemos con un segundo ingrediente digamos y es que la mayor parte de esta información obtenida por confesiones no las desarrolla como procesos investigativos la Fiscalía General de la Nación y voy a intentar explicar por qué. Odebrecht su consorcio y el grupo Aval no me atrevo a hablar de los Solarte no me aparece ninguna evidencia de que los Solarte que es el grupo más minoritario del consorcio estuviera metido ya en este tema pero sí desde el principio el grupo Aval y Odebrecht desde el principio desde el día uno participan en cinco actos que necesitan de decisiones públicas todas acompañadas de sobornos son cinco episodios el primer episodio es la adjudicación del contrato año 2009 finales del año 2009 el segundo episodio es el contrato de estabilidad jurídica que le reporta una enorme ganancia ya firmada la adjudicación y que se realiza en el año 2012 gobierno de santos cuando ya se lo habían negado en el gobierno de santos el tercer acto de sobornos es la decisión positiva de adicionar el contrato de la ruta del sol con la transversal o caña gamarra que termina valiendo dos veces más por kilómetro que el contrato inicial de la ruta del sol el cuarto momento de sobornos es el mejoramiento de las condiciones contractuales de esa transversal en beneficio de Odebrecht Sarmiento y sus socios y el quinto momento de sobornos es cuando ya estalla el escándalo que comienza en el año 2015 con la captura con la captura del señor Odebrecht y termina con su condena que es los reclamos que empieza a hacer Odebrecht y sus socios para mejorar las condiciones de la liquidación del contrato cinco momentos de sobornos diferentes en el tiempo y al parecer con protagonistas diferentes dependiendo de quien toma las decisiones al interior del estado son 50 millones de dólares y los sobornados todos son funcionarios públicos y servidores públicos en general ahora la estrategia de Odebrecht porque no confiesa todo él y nos hubiera ahorrado este debate además y bastantes meses quizás años de discusión sobre el problema la estrategia de Odebrecht Barcelona en Estados Unidos es proteger a los candidatos presidenciales que a los cuales le ha entregado en sus campañas recursos y proteger a sus socios el grupo Aval y los Solarte habría un compromiso interno o ya lo sabemos claro un compromiso pagado de confidencialidad para que sus socios minoritarios no hablaran hoy sabemos a partir de Pizano y a partir de la declaración de Luis Bueno desde el inicio que es un gerente de alto nivel de Odebrecht sabemos que el grupo Aval todo en su máxima expresión conocía desde el principio los cinco hechos y los cinco momentos de sobornos que aquí he descrito desde el principio hasta el final es decir no es un problema exclusivo de Odebrecht sino concomitante en su responsabilidad con el grupo Aval del señor Luis Carlos Sarmiento este digamos es el panorama general esa estrategia de protección que Odebrecht en un principio establece para candidatos presidenciales colombianos y para sus socios básicamente el grupo Aval se desbarata en el tiempo no por no producto de la investigación de la fiscalía sino por confesiones subsiguientes ¿Cuáles son los montos de sobornos en esos cinco momentos? Vamos a comenzar por el primero la adjudicación del contrato se da en el año 2009 en el año 2010 permítame en esta este paréntesis soy el primero en Colombia en denunciar el grupo Odebrecht porque está en el contrato Tunjuelo Canoas en la ciudad de Bogotá y en mi investigación sobre el cartel de la contratación de la ciudad de Bogotá lo encontramos allí yo establecí una tesis los carteles de contratación se construyen sobre la base de ser pirámides necesitan permanentemente de contratación pública porque en el primer nivel de la pirámide ya han pagado sobornos y para llenar los huecos necesitan un segundo contrato que también necesita sobornos y entonces necesitan un tercero cuarto quinto y se van organizando los conglomerados que se apropian de la contratación pero que operan como pirámides lo descubrimos en el caso de Bogotá y allí mostramos como el grupo Nulli operaba de esa manera pero a escala nacional y como el grupo Nulli había sido reemplazado en el estado por Odebrecht precisamente Odebrecht gana la licitación sobre el grupo Nulli y otro grupo español en la adjudicación de la ruta del sol pero Odebrecht ha hecho exactamente lo mismo que los Nulli pero a escala continental tiene que extraer recursos de un contrato pagando sobornos para llenar los huecos de otros contratos incluso en otras partes del mundo continúe senador para pagar los sobornos que allí ha existido son pirámides por eso en la investigación que se realiza en las confesiones incluso aparecen los indicios que no solamente la concesión Odebrecht Sarmiento pagó sobornos sino que allí en las confesiones sin ser investigadas por la fiscalía aparecen otras concesiones las de los Solarte pagando sobornos y la de Divinorte la ampliación de la autopista norte de Bogotá pagándole sobornos al Ñoño Elías para que se pudiera adicionar ese contrato con lo que hoy estamos viendo ejecutándose es decir este es un modus operandi generalizado en la contratación colombiana y al parecer latinoamericana no es solamente Odebrecht prácticamente son todas las empresas concesionarias de vías en Colombia permítanme en otro paréntesis ¿por qué la facilidad para hacer este tipo de operación fraudulenta porque el esquema de concesión lo permite en general es un contrato que a partir de que la gente va a pagar en peajes y en su defecto si no hay el tráfico esperado el presupuesto nacional entonces el equilibrio del del contrato permite inflar los costos porque toda inflación de costos que se produzca va a ser pagado de todas maneras por los las personas que pagan peajes durante 20 25 años y en su defecto si no pudieran por el presupuesto nacional hay un estímulo allí interno general en el contrato de concesión de vías que hoy llaman 4G que permite este tipo de fraude delictual obviamente ahora vamos por parte los 5 momentos primer momento según confesión de Odebrecht y de Luis Bueno como miembro de Odebrecht en Colombia a la fiscalía la adjudicación del contrato Ruta del Sol se logró a través de un soborno de 6.5 millones de dólares ese soborno fue para una sola persona nosotros en los datos que tenemos de ese momento que es año 2009 aparece lo siguiente el soborno se construye a partir de un acuerdo previo entre el delegado de Odebrecht en Colombia en ese momento que se llama Luis Bueno que confiesa además y el señor José Elías Melo del grupo Aval colombiano en ese momento ambos desde el inicio el primer soborno lo lo acuerdan 6.5 6.5 de dólares con lo cual consiguen la adjudicación de la ruta del sol que es la vía más o menos de 500 kilómetros doble calzada entre Puerto Salgar aproximadamente y San Roque en el sur del Cesar esa adjudicación tiene 6.5 millones de dólares de soborno a quienes sobornan que sepamos sobornan al señor Gabriel García Morales que es viceministro de transporte en la época que asume además la responsabilidad de recibir estos dineros en su declaración esos dineros los recibe a partir de una offshore y esa offshore que es de Odebrecht es decir estos son dineros puros de Odebrecht los lava en Colombia a partir de una sociedad con el señor Juan Manuel Barrasa que ha sido funcionario público del gobierno de Pastrán si mal no recuerdo después el señor Juan Manuel Barrasa invierte esos recursos en unos lotes para una zona franca en Cartagena y los socios de esa zona franca son varios ciudadanos costeños entre ellos el esposo del actual ministra de cultura doctor Macías señor Minervini allí que funcionarios hemos detectado que reciben dinero el señor Gabriel García Morales viceministro de transporte el señor Juan Manuel Barrasa el señor David García Arizabaleta que se convierte porque él es destituido del gobierno era el director de invías es destituido porque puso títulos falsos para los requisitos que ameritaba su cargo y entonces él se va cuando se va del gobierno del presidente Uribe se mete en Odebrecht y es empleado de Odebrecht a partir de ahí es decir el señor David García Arizabaleta una vez deja David no Daniel García Arizabaleta discúlpenme una vez deja el empleo público se convierte de en la miembro de la casa Odebrecht y hay otro funcionario que es también del sector de transporte el señor Julio César Arango de INCO que aparece vinculado como dueño de unas empresas que recibe contratos ficticios y ahora voy a hablar un poco de esto que es en la fase subsiguiente o sea tenemos esos cuatro funcionarios públicos que actúan en el momento de la adjudicación cuando uno entra a mirar la adjudicación allá en el segundo semestre del 2009 el presidente Uribe recibió a Odebrecht al señor hijo Marcelo Odebrecht en su despacho en un acto que ya fue publicitado en el proceso de adjudicación ahora lo lo veremos con con exactitud pero los funcionarios que son sobornados todos son del sector transporte lo que dice Luis Bueno es que la plata debe ser destinada a un comité evaluador de las propuestas diferentes que hay para la ruta del sol ese comité cuando lo investigamos estaba dirigido por un señor José Soto funcionario de INCO que lo destituyen tres meses antes de la adjudicación y lo reemplaza el señor Gabriel García Morales que asume la conducción del comité evaluador desecha las propuestas de los nules que están asociados con los chinos y de los españoles que es OHL y efectivamente le entregan la ruta del sol al señor Marcelo de Breck por los sobornos ahora no es la única inversión en una zona franca ha hecho inversiones en otros lugares del país pero la fiscalía hasta ahí llegó este es un tema confesado bien después se aparece en nuestro en nuestro cuadro aparece un segundo un segundo momento de sobornos año 2012 estamos en el gobierno primero el primer gobierno de Santos es el contrato de estabilidad jurídica poco publicitado no se da en el sector transporte obviamente se da en el sector del ministerio de Hacienda y este es un tema que a mí me ha llamado profundamente la atención porque aquí por primera vez es que aparece Néstor Humberto Martínez esta carta que no sé si se pueda pasar por la es la propuesta de Néstor Humberto Martínez él mismo la redacta la firma aquí está su firma Néstor Humberto Martínez la fecha es 26 de febrero del 2010 y lo que pide el señor Martínez Neira al señor Marco Jarasic que es el representante legal de la concesionaria ruta del sol en ese momento SAS que ya tiene el contrato 2012 es que le permita trabajar con ella habla de su equipo de asesores de la naturaleza de la gestión las inversiones y gastos que tendría que hacer y que es lo que quiere hacer presentar una propuesta de estabilidad jurídica él quiere ser empleado o contratista de la ruta del sol consorcio o de brex armiento aquí no es no es del grupo aval es del consorcio de brex armiento solarte pero él quiere asesorarlos construir la estrategia de estabilidad jurídica que es eso de estabilidad jurídica que es un tema que tuve en discusión aquí en este congreso es una fórmula que le permite a las empresas ir a un comité en el ministerio de hacienda para cubrirse del riesgo de que el congreso de la república en los años sucesivos le ponga más impuestos a través de reformas tributarias generales no a esas empresas entonces esas empresas que quieren hacer eso hacen un contrato de estabilidad jurídica con el ministerio de hacienda establecen una fórmula y esa es la que los cobija durante años siete exactamente para guarecerse de que el congreso de la república en alguna ley de reforma tributaria les aumente los impuestos es decir los impuestos que crea el congreso son para todos los que allí diga menos para los que han firmado esos contratos que son 63 empresas el gobierno de santos al final suspendió el mecanismo pero la única empresa en las concesiones viales que ha tenido un contrato de este estilo es este Odebrecht Sarmiento y es bastante abusivo ¿por qué? porque es que una concesión la entrega al Estado a través de una licitación que ya tiene las condiciones del riesgo para los que participan en la concesión una vez lo gana asume las condiciones que se pusieron en los pliegos al hacer a posteriori un contrato de estabilidad jurídica le están mejorando completamente las condiciones del equilibrio del contrato a favor del particular la rentabilidad del negocio que cualquier otro competidor en las licitaciones diría esta es una competencia desleal porque no nos dijeron previamente que nos iban a bajar los impuestos y sobre esa base es que se compitió en la licitación aún es más absurdo porque lo que encontramos en el caso de Odebrecht Sarmiento es que le rebajan el impuesto yo tenía en mi concepción de congresista de la época la idea que el contrato de estabilidad jurídica era partir del momento cero con los impuestos que estaban en el momento y cubrirse de aumentos de impuestos a posteriori pero lo que hemos descubierto aquí es que el comité evaluador que hace esa decisión de aceptar el contrato integrado por varios funcionarios del ministerio de hacienda es que le rebaja los impuestos que la ley ya había creado ¿qué pasó exactamente con este contrato de estabilidad que al señor Néstor Humberto Martínez que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht efectivamente el señor Marco Jaracic le responde y le dice que acepta que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo y que si tiene éxito le paga 50 millones más a título de comisión de es el que propone la fórmula que se debe desde el lado del estado que en el año 2011 el ministerio de hacienda le ha negado a la ruta del sol al consorcio el contrato de estabilidad jurídica se lo ha negado no tiene éxito ha dicho que no en ese momento el ministro de transporte creo que era carbón si mal no recuerdo pero de acuerdo a las confesiones sabemos que hay tres millones de dólares que están puestos a través de contratos ficticios para sobornar y lograr un contrato de estabilidad jurídica aquí ya está actuando otobula esto ya es una confesión de otobula pero no ha sido investigado por la fiscalía esta parte de los sobornos no tiene investigación y el actuante jurídico para proponer es el fiscal general de la nación actual a quienes le pagarían esos tres millones de dólares que la fiscalía no quiso investigar pues nos pusimos a investigar cómo fue el tema del del contrato de estabilidad jurídica y encontramos que quien firma el contrato se llama Javier Hernández es el viceministro de Hacienda del gobierno Santos en ese momento Javier Hernández había sido el estructurador del SITP en el gobierno de Samuel Moreno yo no quise continuar el contrato de él él renunció cuando yo llegué a la alcaldía y tiene una amistad estrecha con quien era su responsable en ese momento en la administración Samuel Moreno que es el señor Luis Alberto Villegas se acusa Luis Alberto Villegas de haber recibido sobornos para la adjudicación del contrato Canoas Tunjuelo que es de Odebrecht Luis Alberto Villegas aparece precisamente en la confesión llamémoslo así o en los informes más bien porque estos eran los informes del controler me permiten Pizano el señor Luis Luis Villegas está en la empresa inversores profesionales y ha recibido un monto de recursos de aproximadamente cuatro mil a siete mil millones de pesos para sobornar hemos detectado que su esposa en esta empresa le entrega recursos a todos los actuales concejales del centro democrático en el consejo de Bogotá porque ella es militante del centro democrático Villegas era funcionario de Samuel Moreno línea de investigación Javier Hernández trabajaba para Villegas en la Secretaría de Movilidad como estructurador del SITP en Bogotá y es Javier Hernández el que precisamente firma el contrato de estabilidad jurídica con Odebrecht después que el Ministerio de Hacienda lo había rechazado es decir aquí aparece en la confesión que hay 3 millones de dólares de soborno el Ministerio de Hacienda había rechazado el contrato de estabilidad jurídica y después revierte la decisión por petición de Néstor Humberto Martínez y le otorgan el contrato de estabilidad jurídica a Odebrecht a Odebrecht Sarmiento es decir el señor Néstor Humberto se gana 50 millones de pesos adicionales porque tuvo éxito lo que no sabemos es si él sabía pero después sí supo antes de ser fiscal que eso ese éxito que él obtuvo lo obtuvo porque habían entregado 3 millones de dólares de sobornos para que se aceptara el contrato y en qué consistía el contrato de estabilidad jurídica que a partir de ahí en 7 años de las utilidades del consorcio Odebrecht Sarmiento en la ruta del sol sólo pagarían como impuesto de renta 4.38% de su renta líquida grabable neta la base grabable del impuesto Ustedes que están discutiendo aquí la mayoría muchos la reforma tributaria actual todo este tema de discusión actual de si el IVA la canasta básica familiar y si se eleva o no se eleva el impuesto de renta de las empresas Ustedes saben que es una empresa pagando un impuesto de renta de 4.38% Les apuesto que la secretaria de la secretaria de la comisión primera a través de su sueldo paga más rete fuente de su salario como trabajadora como empleada que todo el consorcio de Odebrecht 4.38% para la fecha grandes artífices de la política de lobby y de entrega de sobornos de Odebrecht y la señora Cecilia Álvarez ambos tienen en el proceso de discusión y de reversión de la decisión del Ministerio de Hacienda de negativo en positivo un papel y el director del Departamento Nacional de Planeación el señor Mauricio Santamaría Salamanca esto no ha sido investigado por la fiscalía no quiso y se entiende si es que el que propone la acción pública es el abogado del consorcio que es el actual fiscal general de la nación como va a investigarse a sí mismo con unos sobornos de 3 millones de dólares tercer acto de sobornos este si es lo más público no este es el menos público el tercer acto de soborno es lograr la de sobornos 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 este negocio el señor Federico Gaviria que se encuentran por casualidad en Medellín y Federico Gaviria con un miembro de Odebrecht están buscando en Medellín quedarse con el contrato hidroituango están en